Me llamo Shirley, yo soy Jasmine, soy Karen, soy Rosa, somos estudiantes de Hong Kong, estamos estudiando español en ABI. Por la mañana tenemos clase en la escuela, por la tarde tenemos otras actividades, por ejemplo, danza, cocina, jugamos. Por ejemplo, cocina, danza, juegos, visitas y concursos. También visitamos ciudades como Salamanca, Toreto, Madrid y Segovia. Nos gusta mucho estar aquí. Uy, eso lo vamos a repetir aquí, pero lo vamos a repetir como, espera, en concierto. Dos y tres. Nos gusta mucho estar aquí. Dos y tres. Hola, estamos muy contentas de aprender español en Águila. Nos gusta mucho España y nuestras profesoras. Gracias Águila. 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 Muchas gracias Águila.